Homicida, es un personaje también altamente peligroso, se encuentra prófugo por el delito de homicidio, ocurrió la sentencia, se detecta, se dictamina, el 7 de octubre del 2008. Este es el llamado asesino del Transantiago, ¿no? Sí, precisamente. Así lo calificó la prensa. Mira, este venía, él estaba cometiendo el delito, es un delincuente común, viene dentro del Transantiago, la línea 501, en San Eugenio con Avenida Grecia, estaba asaltando a dos mujeres, surge un trabajador, un hombre de la construcción, un hombre del mundo de la honestidad. El tipo no las estaba carterando, iba directamente a asaltarlas. Absolutamente. No era la mano larga, era un acto violento. Lo que pasa es que el delincuente que hace hoy día simplemente abusa de nuestro silencio, de nuestra omisión, de nuestra ausencia, de nuestro autismo, por decirlo de alguna manera, frente a los delitos que se cometen en la calle. Yo creo que prácticamente la mayoría de la gente dice, bueno, yo no tengo nada que hacer que lo haga alguien diferente. Pero este otro señor, el hombre de la construcción, tenía su ADN con el sentido de la honestidad y del sentido heroico, ¿no?, de la acción. Un acto épico y él simplemente interviene, se interpone entre el delincuente y estas dos mujeres y el hombre termina hiriéndolo con un cuchillo y lo mata, lo termina por matar. Y por eso es que estamos buscando a Carlos Rodrigo Sepúlveda Ramírez. Marcelo, un caso que puede calar hondo en muchísimas personas que día a día se trasladan en el Transantiago de sus casas hacia sus trabajos y, claro, ¿cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a esa situación que vamos en el metro, vamos en la micro y de repente vemos o sentimos o olfateamos que hay un cartereo o se está produciendo una situación de robo, de hurto y como bien lo discutíamos, todos hacen los lesos. ¿Cuántas veces le damos la espalda al tema? Aquí vemos el caso de un héroe que muere por defender a estas dos mujeres. Así, efectivamente, este hombre que no tenemos el registro de quién se trata pero que termina muerto por esta acción, simplemente, nada, o sea, mira, esto de alguna manera estimula a que no actúes, te fijas, pero en el fondo nosotros tenemos que decirle a la gente que si hay una sola persona, que actúes más, o sea, que de verdad que hay que generar esta acción y decir no le dejemos las calles al delincuente.